Yo creo que no hay problema al respecto. Bueno, hay ciertos países, bueno, localmente, se suele tomar, a veces ir a reuniones, invitar al extranjero, ir a tomar un trago, y se suele invitar tragos también, licor. Ahora, no necesariamente hay que aceptarlo, es decir, con un simple no, gracias, no, acostumbo a tomar, no se va a herir acá sentimientos y no habría problemas al respecto, en general. En cuanto a ser vegetariano, yo creo que es algo absolutamente normal. Acá no habría problema, la gente quizás se puede reír un poco, o quizás decir, pero bueno, ¿por qué nunca has probado un buen bistec? ¿Cómo puedes vivir sin un bistec? Pero, en realidad, eso no afecta absolutamente la relación que puede haber entre una persona que venga de extranjero y su contraparte local.